Eres la persona que cerró la puerta en mi agonía Que resguló mi cielo y encendió una antorcha pa' alumbrar mi vida Eres la persona que trazó el rumbo que yo no tenía Eres la pimienta que le quito lo insipido a mi rutina Me encantaría sentir tu calor Y que las horas pasen y se desvanezcan oyendo tu voz Me encantaría quemar tu dolor Enfrentar tus miedos y a la fortaleza de tu corazón Me encantaría Eres la persona de mirada tierna que me alegra el día Convertí su ensueño en la realidad más linda de mi vida Has querido ser lo que nunca pensé Rebúsculo de tarde y de amanecer Y me diste el fondo de mi corazón Tú eres mi nuevo sueño, tú eres mi crush No, 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 no tu dolor, enfrentar tus miedos en la fortaleza de tu corazón. Me encantaría sentir tu calor y que las horas pasen y se desvanezcan oyendo tu voz. Me encantaría quemar tu dolor, enfrentar tus miedos en la fortaleza de tu corazón. Me encantaría ser el amor de tu vida. Gracias. 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 Gracias.